Qué importante la figura y la presencia de un entrenador que representa todo lo que representa a Carlo Ancelotti en el Real Madrid, que personalmente creo que es el entrenador ideal para este club. Cualquier club del mundo quería tener un entrenador como él, ¿no? Arismático, con historia, amigo, compañero, profesor, padre. Entonces, están en el mejor club del mundo, el mejor entrenador del mundo, mejor para nosotros. Oye, uno de los nombres por los que se le ha preguntado en rueda de prensa al míster es por nuestro lateral izquierdo, por Mendy, que está demostrando esta temporada ser uno de los más brillantes y no el mejor, desde luego, en esa posición, como ha destacado ya en alguna otra ocasión el míster. ¿Cómo estás viendo su temporada? Regular. Lo bueno de un futebolista, defensor, es ser muy regular durante toda la competición. No es hacer un partido bueno, otro malo, otro mejor de partido, otro más o menos, no. Mendy defende bien, ataca cuando tiene que atacar, se posiciona bien, hace la cobertura, es un jugador de equipo y la gente está encantada con él. Yo siempre he dicho que cuando se fue Marcelo, la llegada de Mendy cambia un poco la forma de jugar, pero si todos los laterales tuvieran la fuerza física, la capacidad de posicionamiento, la inteligencia que tiene Mendy, yo creo que Mendy dentro de poco estará entre los mejores laterales del mundo. El aplauso ahora mismo con el que va a arrancar este entrenamiento. Mañana, si todo va según lo previsto, ¿qué pensaríamos del equipo rival si nos encontrásemos a Mendy, a Rodrigo y a Bellingham? Diríamos, vaya tres bichos. Esta noche, esta noche, Kirmic y tantos otros jugadores no van a dormir. Hay mucho nivel ahí. Hay mucho nivel. Y pasaba conmigo, digo, eso porque marcar jugadores de este nivel, tú no consigues dormir, tú entras en un nivel de máxima concentración que la frecuencia va a 300 y no entras en sueño. O sea, yo no quería estar del otro lado, marcando a Bellingham, a Vini, a Rodrigo, a Valverde y tantos otros jugadores, porque es muy complicado. El momento del Madrid es muy alto, es un momento de equipo, de forma física, de confianza, que hacía mucho que no veía y ese equipo está demostrando durante toda la temporada ser un equipo grande, un equipo que demuestre exactamente lo que quiere. Roberto, ya por último, que sabemos que tienes más compromisos. Ya he visto a Jesús y están pediendo para hablar. Estamos terminando. Tanto Jesús como Julio. Julio está mirando aquí. 12 semifinales en las últimas 14 temporadas, yo creo que resumen a la perfección, lo que es este club y lo que queremos seguir viendo a partir de mañana. Queremos llegar a la final, pero mañana tenemos una piedra por el camino que tenemos que pasar y hay que pasarlo bien. Roberto, amigo, muchas gracias. Gracias a ti. Mañana nos vemos. Bueno, pues el entrenamiento que continúa. Ahora mismo están haciendo los primeros ejercicios de activación. Los futbolistas, bueno, toda la plantilla, ¿no? Que se ha traído aquí el míster Carlo Ancelotti haciendo piña, haciendo grupo, estos primeros ejercicios. Julio, Jesús, comentados y analizados por una leyenda que sabe bien perfectamente lo que es jugar un partido aquí en Búnich. Marcar, triunfar y desde luego ojalá que sigas alguna racha con Roberto Carlos aquí con nosotros. Qué lujazo es tener en la previa de los partidos grandes siempre a Roberto Carlos, a una leyenda, a ese futbolista que yo siempre lo recuerdo cuando era pequeño, cuando era pequeño, Jesús... Yo casi como yo, casi como yo. Era ídolo, era mi ídolo, era uno de mis ídolos al final. Es el ídolo de muchos más. Poder escucharle, poder ver cómo reflexiona, además, cómo analiza de bien al rival, cómo analiza de bien el momento del Real Madrid, cómo analiza a todos y cada uno de los futbolistas del conjunto de Carlo Ancelotti. Por ejemplo, hablaba de Fernand Mendy, del cual decía que es el mejor defensivamente. Sí, sí, es lo mismo que apreciación que ha hecho Carlo Ancelotti. Y bueno, es un lujo, un honor tener siempre a nuestro Roberto Carlos, que como siempre decimos, y dice él, ha ganado tres Copas de Europa en el campo, pero él suma y hace muy bien todas las que ha ganado el club, estando él con nosotros en Real Madrid Televisión, porque se lo ha currado también. Un auténtico crack, yo creo, desde mi punto de vista, y como ya sé que a él no le gusta escucharlo, pero desde mi punto de vista, el mejor lateral izquierdo de la historia, y tiene razón, analiza muy bien el fútbol, lo tiene muy claro, anticipa situaciones que se van a dar en el terreno del juego, y también nos dan también un poco el termómetro, a veces también mental, de cómo está psicológico, de cómo están los chavales, de cómo está el equipo, está con ellos, convive con ellos, y evidentemente sabe las preocupaciones, las confianzas que pueden tener, cómo se encuentran ante un partido de este tipo, que no es una final, pero casi, y bueno, es un lujazo tener a Roberto Carlos siempre. Y es un lujazo poder ver también estos primeros 15-20 minutos en abierto aquí en Real Madrid Conecta, en Real Madrid Televisión, del entrenamiento previo a esa cita, ida de las semifinales de la Champions. Tenemos que hablar del partido, tenemos que hablar del Bayern, que lo hemos comentado anteriormente, no llega en el mejor momento de la Bundesliga, pero da igual, también lo ha dicho Roberto Carlos, es un clásico del fútbol europeo, hay que tener un respeto tremendo, y además lo ha dicho el lateral izquierdo, Eix, lateral izquierdo del Real Madrid como es Roberto Carlos, que aunque mañana nos llevásemos un gran resultado de aquí, da igual, hay que currar, hay que trabajar, como se ha demostrado en otras eliminatorias, contra el conjunto bávaro. Sí, hay que currar todavía, se ha incidido en las dos últimas, que se ganó bien aquí, con dos victorias por 1-2, posteriores a ese histórico legendario 0-4, pero después el Bayern Múnich plantó ganar el Bernabéu, y hubo que sufrir, porque se trata de dos, esto es la Copa de Europa, y se trata de dos auténticos gigantes. El Bayern Múnich, es raro que no gane la Bundesliga, hemos visto en las afueras del estadio de la Liga, las ensaladeras, que son los títulos de Bundesliga. Que son de manera consecutiva. Y es que hay épocas en que son, un año sí, otro también, otro también, en este último tramo, son 11 consecutivas las ganadas por el Bayern Múnich. Hasta este último año. Hasta este último año, que, por cierto, la puntuación es muy similar a la que tuvo el año pasado. Lo que pasa es que hay un equipo que no pierde. Se le ha escapado el Everkusen, que es el Everkusen. Pero el Bayern Múnich siempre en Copa Europa es un equipo temible, siempre está en instancias finales. Yo creo que el Real Madrid es el más constante. Ahí está la prueba, 12 semifinales en 14 años. Pero el Bayern es un equipo que siempre aparece, ha ganado 6 Copas de Europa, ha perdido 5 finales, es decir, ha estado también en muchas semifinales. De hecho, nunca se han enfrentado el Real Madrid y el Bayern en una final, es raro, porque es el duelo más repetido en la historia de la Copa de Europa y de la Champions. Pero ha habido muchas eliminatorias, muchas semifinales, eliminatorias de cuartos, en la que, bueno, en el arranque de los tiempos, por así decirlo, era el Bayern el que se convirtió en principio en la oveja negra del Real Madrid. Por eso, poco a poco, se ha ido cambiando, trasladando a una situación en la que es el Real Madrid ahora, el que, por fortuna, las últimas tres veces que se han enfrentado, que se han medido, pues ha salido triunfado. A ver si no hay cuarta mala. Pero vamos a hablar precisamente de esos datos, de los datos recientes del Real Madrid contra el Bayern de Múnich. Ya los hemos comentado por encima a lo largo de todo el día en el Conecte Informativo, también en Real Madrid Conecta, en este Real Madrid Conecta. Hemos hablado de que el Real Madrid, habitualmente, cuando se enfrenta al Bayern de Múnich, es cierto que suele ser en semifinales, es muy habitual vernos contra el equipo alemán en semifinales. Pasó, por ejemplo, en el camino a la décimo tercera, pasó, por ejemplo, también en el camino a la décima. El famoso 0-4. Justo hoy se cumplen 10 años de ese día, de ese famoso 0-4. Una de las más exhibiciones del Real Madrid en Europa y al nivel casi de alegría de haber ganado finales. Claro, pero aún así quedaba un paso que todo el mundo pensaba en ese momento, bueno, el Real Madrid ha ganado al Bayern de Múnich, que era en ese momento, como siempre, se da favorito al equipo rival contra el que juega en el Real Madrid. En el arranque de la rueda de prensa, bueno, algunos no pensabais que iban a estar aquí, pero aquí estamos en la rueda de prensa de semifinales. Una vez más. Siempre con una sonrisa y con buen talante, como está siempre el cariño. Pero esos jugadores, al final estábamos hablando también de esos siete partidos consecutivos frente al conjunto alemán sin conocer la derrota, seis victorias, un empate del Real Madrid contra el Bayern de Múnich y alguno de esos jugadores, de estos jugadores que estamos viendo en el entrenamiento en el día de hoy aquí en el Allianz Arena, es que han sido partícipes de esas eliminatorias. Sí, las han vivido en primera persona y están con jugadores como Kroos, Modric, Nacho, Carvajal, alguno más y efectivamente tienen esa experiencia de haberse enfrentado al Bayern, pero por esa experiencia precisamente son conscientes de que incluso ganando mañana esto no estará resuelto y que hará falta el apoyo del público del Bayern. Vamos a ver, un equipo que tiene un... Por cierto, ahora que hablas del público, hay que recordar que vienen 4.000 aficionados del Real Madrid. Es un desplazamiento masivo de los aficionados del Real Madrid para ver a su equipo porque es una cita importante. Y más después de la épica de Manchester, claro. Y más porque la gente ve a este equipo. Es que tan solo ha perdido dos partidos, los ha perdido de aquella manera en toda la temporada, que lleva 27 partidos consecutivos en liga sin conocer la derrota, que en Champions no conoce la derrota porque parece que en algún momento alguien nos quiere vender un relato de que el Real Madrid perdió contra el Manchester City y yo creo que no y además está aquí hoy en el Allianz Arena. Y hay una demostración en el segundo partido de sacrificio, de punto de honor, de casta y de fútbol y, ojo, hubo un primer partido con un 3-3 en el que el Real Madrid hubo muchos momentos en los que fue muy superior y se acercó un resultado... De hecho, a mí me gusta un dato de ese partido contra el Manchester City que parece que se obvia. Sí, sí. No sé por qué. ¿Qué es lo que pasa en esa eliminatoria contra el Manchester City? Que el Real Madrid está clasificado muchos más minutos de los que está el Manchester City pero aquí parece todo lo contrario. Bueno, ya sabes lo que pasa en España. Se le tiene mucho más respeto al Madrid en Europa, La Tuchel, mira Kimmich, lo que han comentado en el diálogo. Las palabras hoy de respeto de Tuchel diciendo que nos enfrentamos a un mito, a una camiseta gloriosa, a un mito, o Kimmich, diciendo que evidentemente del Madrid las reiteradas presencias en estas rondas finales, sus títulos, no son fruto de la casualidad ni de la suerte sino que es el mérito de un club extraordinario. Palabras de Kimmich. Así que evidentemente en ese aspecto no hay dudas del respeto que se tienen yo creo ahora mismo las dos instituciones, dos instituciones que se parecen mucho y también como decía Ancelotti se parecen mucho también en el campo porque no van de nada en el sentido no tienen un estilo definido juegan a intentar ganar, aprovechar las debilidades del rival, las virtudes propias que un día hay que irse en bloque a bloque bajo se va a bloque bajo que otro día hay que ir a bloque alto dominar el partido la posesión se va y eso por eso el Bayern y alternativas el Bayern es un poco espejo de lo que supone el Real Madrid ha triunfado más el Real Madrid pero hay que reconocer que el Bayern su historia ahí está y por cierto un equipo que tiene un tal Harry Kane que ha marcado más de 40 goles esta temporada lleva entre Bundesliga y Champions 42 goles 35 en Bundesliga 7 en esta edición de la Champions es el segundo máximo artillero de la máxima competición un chaval como Musiala que parece que estaba tocado que yo creo que va a jugar yo creo que va a jugar de hecho a entrenador le reservaron por precaución bueno si puestos a buscar posibles debilidades de un pedazo de equipo como es el Bayern Muni quizás defensivamente pues puedan tener esa debilidad de poca movilidad por ejemplo ha completado el entrenamiento problemas a la hora del retorno también un poco similar a lo que le pasa a lo que le pasaba al Manchester City un equipo que tiene como lateral derecho está jugando Kimmich por cierto un pedazo de futbolista que gran parte de su carrera ha sido como medio centro organizador constructor y con llegada pero yo creo que en el lateral derecho pues que puede perder alguna de esas características virtudes como director de juego pero bueno también ha jugado muchos años como lateral derecho pero en esta zona por esa zona deambulará Vinicius Rodrigo compañía así que vamos a ver si se puede aprovechar no solo la presencia de Kimmich más centrocampista que lateral sino también los problemas que pueden tener en los retornos los centrales ante la velocidad de Vinicius de Rodrigo la clase de Bellingham vamos a ver hay que buscar esas debilidades pero que es un equipazo vamos a ir cortando prácticamente queda un poquito ya está el responsable de la UEFA advirtiendo a los distintos medios de comunicación que se tienen que marchar del campo pero nosotros vamos a aguantar aquí hasta el final como el Real Madrid como nuestro equipo efectivamente hasta el final hasta que nos dejen la última porque tenemos que hablar también de lo que se ha comentado en el entrenamiento y en las ruedas de prensa anteriores a ese entrenamiento por ejemplo las palabras de Carlo Ancelotti que aseguraba que Chua Mení va a jugar va a jugar Chua Mení va a jugar pero no puede confirmar veremos su puesto principal en el que destaca como medio centro como pivote pero evidentemente como central lo ha hecho muy bien también puede ser una acción vamos a ver también lo que decide Carlo Ancelotti en el entrenamiento respecto a Nacho puede ser también lateral Nacho mantener a Lucas Basta lateral no olvidemos que no puede jugar Carvajal que es la baja por sanción en fin lo bueno es que tiene tanto donde elegir y la capacidad que tiene también de mover piezas de hacer que muchos jugadores con la versatilidad que tienen puedan ocupar diversas posiciones pues yo creo que eso es una bendición para Carlo Ancelotti por lo demás ha manejado este año todas las situaciones ausencias por lesiones por sanciones presencia aparición de Bellingham cambiando formas de juego del equipo meter a Vinicius más por dentro ese hecho a Mení de central Rodrigo por la izquierda contra el Manchester City sorprendiendo Rodrigo por la izquierda sorprendiendo y metiendo a Viní más centrado yo creo que está dando un curso táctico Carlo Ancelotti esta temporada y por supuesto le ayuda la calidad y también la versatilidad y el espíritu de sacrificio solidario de todo un equipo que sin ese espíritu solidario pues no se sobrevive en manchas me la has dejado votando porque claro hablamos parece que estamos conectados son ya muchas horas son ya muchas horas juntos porque si hablamos de sacrificio tenemos que hablar de Fede Valverde bueno que ha hablado precisamente antes de este entrenamiento lo que hemos analizado es que teníamos una duda ¿verdad? si había jugado o no contra la Arandina también jugó Fede Valverde contra la Arandina efectivamente ese partido de Copa del Rey Fede Valverde que comentaba y esta es la última ya tenemos que abandonar el entrenamiento luego las mejores imágenes en este Real Madrid conecta un Fede Valverde que hablaba precisamente de que le da igual la posición en el campo evidentemente él siempre es como medio centro es la posición en la que más puede adaptar a sus características pero ha jugado de todo por banda incluso ayudando al lateral es un despliegue absoluto el suyo así que evidentemente estamos hablando de un jugador que además por cierto triunfando y siempre con el respeto a los Coros y Madrid los que ha dicho sigo aprendiendo de ellos Cristina tenemos que dejar ya el entrenamiento aquí al conjunto de Carlo Ancelotti entrenando en el Allianz Arena previa salida de las semifinales de la Champions en cuanto termine el entrenamiento las mejores imágenes las vemos aquí en Real Madrid Conecta gracias a los dos pues nada en un ratito volvemos con vosotros para disfrutar de las mejores imágenes del entrenamiento del Real Madrid hablaban nuestros compañeros de Fede Valverde junto con Rüdiger el futbolista que más minutos ha disputado esta temporada en el Real Madrid y el propio Fede hablaba de esa evolución que ha tenido su posición ahora más de pivote defensivo y de cómo Carlo Ancelotti literalmente ha dicho que le había abierto los ojos para sacar cosas de él que Fede Valverde ni siquiera se esperaba que podía tener Miguel Ángel y que incluso le había hecho mejorar como persona sí bueno ha destacado precisamente esa paro